Para que nunca se vaya 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 Eso es, gracias Muchas gracias Estamos en Tampico Hacemos la segunda ¿Cómo dice? Hacemos la segunda ¿Qué dice? Llego a puerto Y lo canta la gente Llego a puerto ¿Cómo dice? Llego a puerto Llego a puerto Llego a puerto Llego a puerto Mayari Que lindo Guantanamera Entonces complaciendo peticiones La Guantanamera, vamos a hacerla, ven La Sonora Matancera ¿Cómo dice? Recordando al señor Trujo, que quiere que esté Eso es ¿Qué dice ahora? Guantanamera ¿Cómo es? Guantanamera ¿Cómo es? Guantanamera Repítelo para mí, ¿cómo dice? Guantanamera En Cuba Guantanamera 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 ória Guantanamera 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 Y dice así Lo que con el camino oscuro va a morir como el dolor No me pongas ni los juro A morir como traidor Yo soy bueno y como bueno Oíré mi carazo ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Viene el bomba a un abuelo En su monte se vio pardo Viene el bomba a un abuelo En su monte se vio pardo Yo tengo más que mi opardo Porque tengo buen camino ¿Cómo dice? Guadilla, guadilla, guadilla Yo vuelo con sobra otra vez Guadilla, guadilla, guadilla Cali, pero ¿qué dice? Guadilla, guadilla ¿Qué suena? Cuanta que no se pega Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Ay, yo me canto bonito Ay, yo vuelvo de Pecúa Si yo te canto bonito Ay, yo vuelvo de Pecúa Vengo a cantar a Canpico Vengo a cantar bien bonito ¿Cómo dice? Cuanta la mera ¿Cómo dice? Guadilla, guadilla Cuanta la mera ¡Eso es! Guadilla, guadilla Guanta la mera Saúl para tus ojos Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Guadilla, guadilla Yешь craigito sobecito eso es, yo quiero que la gente lo cante conmigo lo cantamos, dice así Guantanamera ¿cómo dice? Guantanamera eso es Guantanamera y que lo diga todo el mundo otra vez ¿cómo dice? ¿qué pasa? que se oiga en la plaza que se oiga en el centro señoras y señores, ¿cómo es? Guantanamera guantanamera oye, ¿cómo dice? Guantanamera guantanamera oye, qué rico suena guantanamera y suena sube, 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 sube no se me va guantanamera 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 una vez me lo llevo una vez me lo llevo y sube guantanamera guantanamera ¿cómo es? guantanamera guantanamera y se va guantanamera 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 y lo cantan ustedes que son excelentes cantantes de esta noche guantanamera 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 Esa banda nace en el monte Esa banda tiene comer Esa banda es Si guara ya Esa banda es Si guara ya ¿Cómo dice mi chacha chá? ¿Cómo dice mi chacha chá? ¿Cómo dice mi chacha? ¿Cómo dice mi chacha chá? ¿Quieres que esta banda tiene poder? ¿Y sé que eres tan chico?